Sufro mucho al saber que no se ha muerto y al final aquel retrato no te ha muerto En tu rojo yo comprendo la maldad de tu querer, falsedad en tu mirada Amor solo para perder y alguien dirá tu querer, por eso te digo Sabré olvidar mujer y yo, sabré olvidar Sabré olvidar mujer, sabré olvidar Si tu quieres te perdono, pero deja de pecar No te amé y como jamás salen al confiésate, aprende a amar No te amé, solo a ti te salvará, pues yo como un chacana Seguiré con mi camino, cantando, riendo siempre Y así yo sabré olvidar, sabré olvidar mujer Sabré olvidar mujer, sabré olvidar Sabré olvidar mujer, sabré olvidar Sabré olvidar mujer, sabré olvidar ¡Ey!